De hecho, yo sigo haciendo matemáticas puras, pero recientemente me he encontrado con ciertas áreas de las matemáticas que se aplican muy bien, matemáticas puras que antes no tenían ninguna aplicación. En los tiempos recientes han encajado muy bien en el problema de la ciencia de datos, en particular uno es la topología, y en concreto la topología algebraica. La topología algebraica es una rama de las matemáticas que se ha considerado una rama de las matemáticas puras por mucho tiempo, hasta los últimos años, donde ha empezado a haber un grupo de gente que ha empezado a utilizar las herramientas de la matemática y de la geometría al análisis de datos. Y todo esto responde a una necesidad de toda esta cantidad de datos que se tiene y que no se sabe qué hacer, y que hasta cierto punto las técnicas tradicionales de la estadística han resultado ser insuficientes, digamos, que son las tradicionales, ¿verdad? Entonces la estadística, por supuesto, ha ido evolucionando, la ciencia de datos ha ido evolucionando y ha ido incorporando nuevas cosas, pero ya la cantidad de datos es tanta que uno requiere empezar a entender los datos de otra forma. Y eso es justamente lo que hace esta aplicación de la topología algebraica a la ciencia de datos. Entonces, esta plática la estoy pensando para gente que nunca en su vida se ha topado con esto del análisis topológico de datos. Entonces, si algunos de ustedes, yo veo por aquí caras conocidas, si algunos de ustedes ya han oído hablar del análisis topológico de datos, perdón, porque lo más seguro es que les digan, no me dijeron nada que no se pierda, ¿no? Entonces va a estar realmente, es una plática para público muy general y pues corta breve, entonces vamos a tratar de resaltar las ideas generales, en concreto, en un tema de la topología de datos, del análisis topológico de datos, que es la homología persistente. Y voy a hablar un poquito de cómo se construye y qué es lo que hace esta homología persistente. Bueno, entonces esto es. Entonces, el análisis topológico de datos estudia grandes cantidades de datos y la idea es usar una herramienta geométrica o topológica, geométrica y topológica, para entender la forma de los datos. Entonces, aquí estamos introduciendo una nueva cosa que es la forma de los datos. En los métodos clásicos estadísticos uno no se preguntaba tanto como qué era la forma de los datos, sino más bien cómo estaban los datos, qué datos eran más frecuentes, qué otros, la estadística usual. Ahora la topología y los geómetras están preguntando, oye, pero qué forma tienen los datos y sobre todo, qué información importante puedo yo obtener de la forma de los datos, si es que los datos tienen algún tipo de forma, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo obtener? En cierto sentido, si ustedes han hecho alguna vez en su vida regresión lineal, entonces se han dado cuenta ya que hay algunos datos que sí tienen una cierta forma y que de la forma puedo obtener información. Si los datos se distribuyen como una línea recta, pues entonces la recta me da información de eso. Entonces, nosotros ahora vamos a ir más allá, ¿no? La topología de datos va más allá. No nada más nos interesa regresiones lineales ni cosas así, nos interesa como una forma más profunda que puedan o no tener los datos. Pero para eso tenemos que ser muy específicos en lo que entendemos por datos, ¿sí? Entonces, para nosotros datos va a ser una colección de puntos, un conjunto de puntos con una noción de proximidad entre ellos. Y esto quiere decir que yo voy a poder medir, en cierto sentido, distancias o que voy a poder comparar datos y poder decir cuándo dos datos son similares o cuándo son muy ajenas. Y desde varios puntos de vista. O sea, no tiene que ser una única forma de medir esa distancia, sino podría haber varios puntos de vista en los que yo me gustaría comparar los datos. Entonces, este tipo de datos normalmente se pueden representar como una colección de puntos en un espacio métrico. Y un espacio métrico básicamente es un espacio donde yo pueda medir. Por ejemplo, aquí en el que vivimos, todo el mundo que ha tomado geometría analítica, pues sabe cómo medir la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano o en el espacio euclidiano. Ese es un ejemplo de un espacio métrico. Los espacios métricos son más generales, ¿no? Son espacios donde vamos a pensar que yo tengo colecciones de puntos, colecciones de... O sea, más bien tengo puntos que son colecciones de datos, referentes a una misma persona, por ejemplo, o una misma cosa que yo estoy midiendo. Cada punto representa una colección de datos. Puede ser de cualquier dimensión, ¿sí? Muchos datos para cada punto. Los puntos podemos pensar como son personas, que estén midiendo su altura, su peso, etcétera, ¿no? Varias características de la misma persona. Y entonces la distancia euclidiana usual de la que nosotros estamos acostumbrados es la fórmula normal. Pero cabe mencionar que en matemáticas no es la única distancia que se utiliza. Si ustedes saben algo de física, por ejemplo, saben que también en el espacio-tiempo uno utiliza una métrica distinta para medir los eventos, ¿no? Cuando suceden en el espacio-tiempo. Y hay muchas, muchas. Si ustedes hacen computación, seguro, o ciencias de la computación o cualquier cosa, saben que yo puedo comparar bits, comparando el número de datos o la cantidad de datos en las que difieren, no entrada por entrada, ¿no? Entonces, hay muchas formas de medir distancias. Y básicamente lo que hace uno para medir distancias o lo que pide es una función que cumpla estas características. Que la distancia sea mayor que cero, que sea cero solamente cuando los puntos son iguales, que sea simétrica, ¿verdad? Que sea lo mismo la distancia de x a y que de y a x. Y que cumpla la famosa desigualdad del triángulo. Es decir, que si yo me voy, si quiero ir de aquí a la puerta, esa distancia es más corta si me voy en línea recta que si paso por un atajo, ¿verdad? Y hago la suma de las distancias. Eso es lo que me está diciendo mi resultado. Entonces, cualquier espacio con una función como esta se llama un espacio métrico. Y eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, dependiendo de la métrica con la que yo quiero estudiar mis datos, que pueden ser muchas, de eso va a depender el tipo de información que yo voy a obtener. Y también viceversa, si yo quiero obtener cierta información de mis datos, me gustaría darle una métrica particular. Depende de lo que yo quiera medir, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y ahora, por otro lado, la topología en matemáticas. Estudia la forma. Y estudia la forma de los objetos, o estudia unos objetos que llaman espacios topológicos, y cómo se cambian o cómo transforman estos bajo transformaciones continuas. Entonces, más concretamente, nos gusta entender y clasificar los objetos que, salvo una transformación continua, los puedo llevar uno al otro. Por ejemplo, una dona, una dona, digamos, abstracta, que es una llantita de alberca, ¿verdad? Una llantita. Es topológicamente equivalente a una taza, porque haciendo transformaciones continuas, puedo llevar una dona. O sea, es decir, transformaciones continuas que no sean bruscas, sin romper, sin cortar, yo puedo llevar una dona a una taza. Y ahorita les explico cómo. Pero, digamos, desde los ojos, desde el ojo de la topología, estos dos objetos son lo mismo. En matemáticas y en topología decimos que son homeomorfos, que tienen la misma forma. Homeomorfo, ¿de acuerdo? Que tienen la misma forma. Entonces, estudia las propiedades de los objetos geométricos que permanecen invariantes bajo transformaciones continuas, ¿de acuerdo? Siempre y cuando. Entonces, eso es lo que hace la topología. Y ustedes seguramente, si son computólogos, han oído hablar de la topología de las redes o la topología de ciertas gráficas. Pues sí tiene que ver, en efecto, con la que estudia una la topología. Digamos que si uno tiene una gráfica en forma de estrella, como esta, no importa dónde yo haya acomodado los vértices y los muevos y los enredos, como que la gráfica es la misma. Y si se dan cuenta, o sea, la gráfica la puedo mover, si se dan cuenta lo que son esas distintas representaciones de la gráfica son, puedo obtener una de la otra a partir de transformaciones continuas. Si yo tengo un círculo, una gráfica de puntos con un círculo, no importa si lo doblo o lo arrugo, sigue siendo lo mismo. Es decir, ustedes cuando se quitan los calcetines, pues tiene la forma de su pie, porque si son como yo, los lavan una vez cada año, entonces les queda el pie. Pero si lo acaban de lavar, el calcetín se dobla y se arruga y sigue siendo el calcetín. ¿Verdad? O sea, el calcetín no cambia. Es una propiedad topológica que ustedes puedan reconocer el calcetín independientemente de la forma en la que esté acomodado el calcetín. Entonces, eso hace la topología. Me da un invariante de las formas a través de transformaciones continuas. Y entonces, si se preguntaban cómo es que una dona cambia a una taza con transformaciones continuas, puedo imaginarme que tengo un pedazo de plastilina y continuamente lo voy deformando, lo voy deformando, lo voy deformando, le hago aquí un hoyito y le empiezo a subir el hoyito y ¡pum! Y me queda una taza. Entonces, tengo una transformación continua de una dona a una taza sin romperla. Entonces, esa es la forma en la que los topólogos hacen esa diferencia. Ahora, Homero Simpson, ¿verdad? Tiene también una teoría pero que se llama homerología. Bueno, lo que pasa es que en un capítulo de los Simpsons presentan este diagrama que tiene muchas cosas importantes e interesantes desde el punto de vista matemático. Sí saben que los creadores de los Simpsons eran científicos, muchos de ellos, eran doctores en física y en matemáticas, algunos de ellos. Bueno, pues, velaban en sus capítulos algunas cosas matemáticas de interés matemático de actualidad como esta. Y en este diagrama que es parecido al que yo les presenté de la tosa y la dana, de la tosa y la dana, está presentando como el círculo es homeromorfo. Una dana es homeromorfo a un círculo. Y la cosa del homeromorfo es que, pues, en algún momento le dio una mordida, ¿verdad? Y ya que le dio una mordida llegó al borde y entonces lo transformó a un círculo. Bueno, bueno, esto es como una idea de la topología que está pasando. Ya concretamente, nosotros lo que queremos es hacer este análisis de continuidad y de variación o invariancia bajo transformaciones continuas en datos. Queremos entender de alguna manera a los datos como un objeto geométrico que nos permita obtener propiedades fáciles. Entonces, aquí les pongo un ejemplo, un diagrama que vamos a revisar varias veces. Yo lo que voy a tener es una nube de datos y aquí, por supuesto, tengo una noción de distancia entre los datos. ¿Se ve aquí? Entonces, yo tengo aquí una noción de distancia entre los datos. Y entonces, si ven a los puntos, están de negro, pero alrededor de cada punto tengo una manchita, un circulito de color rosa. ¿De acuerdo? Entonces, ese circulito representa en realidad un círculo de radio R que tiene centro en el dato, en el punto que yo estoy analizando. ¿Sí? Entonces, ese circulito yo lo puedo variar, es decir, puedo tomarme mi radio del círculo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, lo que quiero que vean aquí es que hay características importantes. Yo quiero generar un objeto topológico a partir de esto. Entonces, hay características importantes. Estos puntitos, hay muchos puntos que están aislados, que no se conectan, pero en algún momento los círculos se empiezan a tocar. Entonces, cuando se empiezan a tocar, empiezo a tener como manchas. Si esto lo avanzo, entonces se empiezan a tener como manchas y esto empiezan a aparecer estructuras que posiblemente yo no noto, sobre todo si tengo una gran cantidad de datos donde ni siquiera los puedo ver a simple vista. Es decir, si ustedes tienen millones y millones de datos, nadie en sano juicio se va a poner a graficarlos y verlos. Entonces, necesitamos como una herramienta, pero digamos, si son datos así, hay estructuras aparentes que empiezan a emerger cuando yo empiezo a hacer este tipo de análisis. Empiezo a hacer mis parches cada vez más grandes y entonces yo me doy cuenta que en un determinado momento hay como grupos, los cómulos de datos, los clústeres de datos, grupos de datos, componentes de datos y por otro lado empiezan a aparecer datos que están organizados de maneras particulares. Aquí es un círculo, ese círculo se hace real cuando el radio es un poquito más grande, de repente va desapareciendo hasta que desaparece, pero aparece otro círculo, aparece otro círculo y luego ya todo desaparece, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera cosa. Yo estoy viendo que cuando hago este ensanchamiento de circulitos alrededor de los puntos empieza a aparecer una estructura geométrica entre mis datos, pero para eso necesitaba poder medir distancias entre los datos, ¿de acuerdo? Entonces, hay una cosa matemática concretamente como se hace que se llama el complejo de Rips y el complejo de Rips la idea es la siguiente, yo voy a asociarle una gráfica y algo más que es una cosa un poquito más general de una gráfica, se llama un complejo simplicial, a mi conjunto de datos y lo voy a realizar de la siguiente manera. Entonces, primero yo tengo mis datos, ahí están mis puntos, me escojo un radio, en este caso el radio lo llame Epsilon, una distancia en radio y a cada punto le pongo un parche de radio R, una bolita alrededor. Entonces, me fijo cómo queda, entonces digo, si dos de estos se cortan, se intersectan, entonces voy a dibujar una línea entre ellos, un segmento, mis vértices, voy a generar una gráfica donde mis vértices son mis datos y si se intersectan una vez, entonces genero una línea, por cada dos que se intersectan voy a generar una línea, entonces, por ejemplo, aquí está, esta es la gráfica, es un punto y si se cortan una vez, pongo una línea, eso me da una gráfica, una gráfica de puntitos y rayos, pero ustedes ven que hay partes sólidas, entonces, si el círculo lo voy haciendo más grande y se intersectan los tres parches de tres círculos, entonces voy a, no nada más voy a poner los tres puntos, sino voy a rellenarlo con una cara, es lo que se va a llamar una cara, lo voy a rellenar, entonces tengo puntos, líneas y caras y si luego más de tres puntos, cuatro puntos voy inflando mis pelotitas y se intersectan, entonces ya no voy a poner caras, voy a poner tetraedros, voy a poner tetraedros y así en dimensiones más adelante, en dimensiones más grandes no me lo puedo imaginar, pero matemáticamente yo lo puedo realizar, porque todo esto que estoy haciendo se puede traducir a formulitas, ecuaciones, entonces matemáticamente yo lo puedo hacer para cualquier dimensión, si tengo mil puntos que la bolita, los parches todos se intersectan, entonces voy a poder generar un objeto de dimensión mil geométrico que va a encapsular esa información, que todos los datos están ahí puntitos. ¿Qué pasa si tu radio es demasiado grande y te quedan dos puntos ahí? Entonces si pasa lo demasiado grande voy a tener esto, ¿verdad? Este es un ejemplo en donde el radio de mis círculos eran tan grandes que todo mi conjunto de datos está ahí, entonces básicamente no estoy obteniendo información importante, entonces esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces la siguiente pregunta, ¿cómo sabes entonces qué radio te toma? ¿No? O sea, dices, bueno, si me tomo este radio, pues está padre porque veo una estructura, si me tomo este radio está padre porque veo una estructura, pero si me tomo este, pues no veo nada, son los puntos, pero por otro lado si me tomo este tampoco veo nada, es un parche grandotote. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo le hacemos para poder determinar qué parche, de qué tamaño es el parche para poder tapar y cubrir todos mis datos? Eso sería una pregunta interesante a la cual voy a regresar en un momento. Entonces ya les queda claro, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de una gráfica donde aquí hay un tetraedro y sólido, ¿verdad? Porque los parchecitos de aquí de adentro pues se quedaron. Entonces sería una gráfica en tres dimensiones. Evidentemente en dos dimensiones no lo puedo dibujar, estos tetraedros, en tres dimensiones solamente lo puedo hacer así y ya en cuatro dimensiones o más ya ni siquiera lo puedo dibujar, pero matemáticamente es posible, ¿no? Están las gráficas de una situación como la que me interesa. Entonces, vamos a ver lo que hace la topología algebraica para estudiar este tipo de objetos que muchas veces se llaman variedades y yo tengo mi toro, yo tengo un toro, es decir, un toro es una dona para los toros en matemáticas son donas para todo mundo, yo tengo una dona y yo quiero entender ese objeto, lo que hacen los matemáticos es que lo triangulan y lo triangulan quiere decir justamente como lo que estamos haciendo, le pongo puntitos y aristas y hago triángulos y hago cosas más complejas para los hoyos, cosas como los tetraedros, justamente lo que hicimos hace ratito con los datos pero para un conjunto sólido, eso se llama un simplejo, cada una de estas partes se llaman simplejos y luego un complejo simplicial es como juntar todos los simplejos y que me queda como casi la misma estructura topológica pero más sencilla de estudiar porque son puntitos rectas y cosas, es decir, tiene además una propiedad combinatoria útil que nos ayude a entender, entonces, eso hacemos los matemáticos, entonces, si se fijan, estamos repitiendo lo mismo en un conjunto discreto de datos pero estoy de alguna manera tratando de sacarle esa información que se hace en topología algebraica, ese es un complejo simplicial, a los complejos simpliciales se les asocia una cosa que se llama la homología o la comología que son ciertas estructuras algebraicas que me ayudan a medir. Bueno, esto es lo que es formalmente un simplejo más o menos en palabras, tampoco tan formal, entonces un simplejo es esa colección de datos que están ahí y donde yo le pongo las formas ahí. Ahora les quiero platicar tantito sobre la homología que es lo que vamos a calcular, la homología persistente. Entonces, si ustedes ya estudiaron cálculo 1, cálculo diferencial en una variable, ustedes se acuerdan, ¿todo el mundo ya estudió cálculo diferencial alguna vez? ¿Alguien no ha estudiado cálculo diferencial nunca? ¿Cálculo diferencial? Todos ya estudiaron cálculo diferencial alguna vez. Entonces, si no han estudiado cálculo diferencial, perdón, pero si ya estudiaron entonces se acuerdan que yo estudio curvas, por ejemplo, y le saco a cada punto su recta tangente, su recta tangente o la derivada en cada punto y a partir de ahí puedo estudiar la tangente. Y cuando no podía sacar la tangente era porque tenía ciertas singularidades, ¿verdad? La curva no era suave, tenía picos, por ejemplo, tenía saltos, ¿verdad? Hay puntos donde no es suave la curva. Eso, matemáticamente, lo que yo estoy haciendo es que a cada punto le estoy asociando un espacio vectorial que es la recta, la recta tangente. A cada punto le estoy asociando un espacio vectorial y ese espacio vectorial me está dando información local alrededor del punto. Es decir, si la recta es bonita, entonces tengo un punto suave. Pero si tengo un pico, entonces tendría como dos rectas tangentes, entonces el espacio vectorial ahí no es lo bonito que yo me estoy imaginando y ese espacio vectorial me está dando información de la singularidad alrededor del punto. Las rectas tangentes no me dan en general información de la curva en general. Es decir, si yo trazo mi curva en general, las rectas tangentes por sí solas no me dan información de cómo está la curva. ¿Verdad? Entonces, en matemáticas tenemos otro espacio vectorial grande que es el que nos ayuda a entender ese objeto geométrico de manera global. Las rectas tangentes me ayudan a entender el objeto geométrico de manera local, pero hay otros espacios vectoriales que me ayudan a entender esos objetos geométricos de manera global. Se llaman los grupos de homología, los grupos de homología, los grupos de homotopía. Cada uno de ellos me da distintas características de mi objeto, pero es información global de todos los objetos. La homología persistente que es en particular lo que vamos a estudiar es un tipo de homología que le vamos a asociar a los datos, o sea, un espacio vectorial como las rectas o ese espacio que me va a dar información sobre cómo están mis datos. Entonces, para que vean el tipo de cosas que hace la homología persistente es, o la homología en general, que si yo tengo un espacio como este, el primer grupo, el cero grupo de homología, o sea, ese cero espacio vectorial, me mide las componentes conexas. ¿Cuántas componentes conexas? Quiere decir como los clústers. Algo que está conexo es algo que no es, las componentes conectadas le llaman a algunos, o sea, como qué tanto está conectado. Si estuviera en dos cachos me diría que son dos. El primer grupo de homología me mide los hoyos que le puedo hacer, ¿sí? Por ejemplo. Hoyos de círculos, hoyos como estos. El segundo grupo de homología me mide los hoyos profundos. Por ejemplo, la esfera tiene un hoyo profundo, un vacío, un segundo grupo de homología. Aquí en el toro, este es el toro, una dona, yo veo que tengo un ciclo, que es lo que se llama un circulito, y otro circulito así. Entonces, eso quiere decir que hay dos circulitos como esencialmente distintos. Si se fijan, este circulito no lo puedo llevar continuamente, se imagina que es una liga, ¿verdad? y no la rompo, nunca lo voy a poder llevar al circulito que está aquí afuera. Entonces, estos dos círculos son esencialmente distintos, pero cualquier otro, sí lo voy a poder generar como combinaciones de ellos dos. Y tengo el hoyo, el hoyo del círculo que está por adentro, etc. Entonces, aquí me dice cuáles son los grupos, esas dimensiones de esos espacios vectoriales que les estoy asociando. Eso se llaman los números de 20 y me están midiendo exactamente esas características, los números de hoyos que están aquí. Formalmente, la homología se define como un complejo simplicial, donde me fijo en un operador diferencial y hago ciertos cocientos y bla, bla. O sea, hay una forma matemática de hacerlo, pero la idea principal es eso. Aquí le estoy poniendo una tabla donde tengo los diferentes números de Betty. Los números de Betty son las dimensiones de esos espacios vectoriales que les dije que le asocia para estudiar globalmente mis objetos geométricos y aquí me está dando los distintos números de Betty que me miden eso, los números de hoyos de distintas dimensiones, ¿de acuerdo? Se pueden calcular. Entonces, a mi número de datos yo me tomo un épsilon, un radio pertinente, le hago este objeto geométrico, construyo su gráfica y construyo el objeto simplicial que me genera con la regla que les puse hace rato, ¿verdad? Que si se intersectan tres, bla, bla, bla. Entonces me queda un objeto topológico, un complejo simplicial y a este objeto le puedo calcular sus grupos de homología y obtengo entonces las ciertas dimensiones de los grupos de homología. que me dan los datos. Entonces se llama el complejo de Ritz. Y entonces ahora sí regresamos a la pregunta. Depende del radio que yo me tome, depende del radio, pues la información de los números de Betty que estoy obteniendo. Si me tomo un radio muy pequeño, entonces a lo mejor se me conectan nada más estos puntos y por ejemplo no tengo ningún hoyo y entonces no me estaría diciendo que solamente tengo componentes conectos. Esto es lo que se llama la gráfica de barra y por cada componente conexa o por cada conjunto conectado que yo tenga voy a poner un puntito. Y entonces en mi radio cero a lo mejor tengo un montón. Luego voy a ir haciendo crecer el radio. O sea, la pregunta de los parches era ¿qué parche me tengo que escoger para que me quede algo bonito? Y la respuesta es no escojas ninguno, agarra todos. Agarra todos los radios posibles y fíjate cómo cambia la cosa. Entonces yo voy a empezar modificando el radio desde cero hasta que se llene toda la gráfica y para cada uno de ellos voy a estudiar cómo es la topología o la homología cómo son los números de Betty concretamente del objeto que yo tengo. Entonces, al principio pues tengo puros puntos entonces tengo puras cada componente conexa es individual ¿verdad? Es el punto individual pero conforme voy a haciendo crecer el radio algunos de estos puntos se conectan y entonces empiezan a aparecer componentes conexas distintas o empiezan a disminuir los componentes conectas. Por ejemplo, aquí habría una componente conexa aquí habría otra 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 y el número de componentes conexas es la dimensión del cero grupo de homología. Aquí estoy presentando esas dimensiones. Pero aquí hay algo interesante también que lo estoy representando conforme el R va creciendo cuando R es cero y cuando R va creciendo. La cosa es que conforme el radio va creciendo van desapareciendo componentes conexas ¿verdad? Entonces yo tengo una donde empieza a nacer y donde se muere donde nace y donde se muere. Hay componentes por ejemplo es más claro en el primer grupo de homología aquí no tengo hoyos el primer grupo de homología me mide los hoyos circulares. Aquí no tengo nada entonces al principio no hay nada pero conforme el R va avanzando de repente ya aparecieron ciertos hoyos aquí entonces empiezan a aparecer hoyos. Lo que me dice la longitud de la barra es que conforme el radio lo voy haciendo más grande sigo viendo ese hoyo aquí me encontré un hoyo ahora hago el R más grande hago el R más grande lo sigo viendo lo sigo viendo lo sigo viendo y lo seguí viendo hasta acá ¿si queda claro? Aquí me encontré otro hoyo pasa el R lo voy haciendo más grande más grande más grande más grande lo sigo viendo lo sigo viendo lo sigo viendo el hoyo lo sigo viendo hasta que ¡pum! desapareció ¿si? Entonces esto es lo que me mide esos números de Betty de los distintos ciclos de las distintas clases aquí serían las componentes conexas estos son los de radio 1 los digo los círculos aquí uno depende de H0 ¿no? No ¿no depende del radio? Sí todos dependen del radio pero este y este no dependen propiamente uno del otro todos dependen del radio y aquí serían los más grandes los huecos los vacíos que hay entre estos aquí hay uno nada más que desaparece ¿si? ya quedó claro que es lo que entonces con este diagrama que se llama el diagrama de barras de la persistencia me está mostrando toda esa información me queda claro que hay algunos que persisten por mucho tiempo y hay unos que nacen y mueren muy rápido ¿verdad? unos nacen y mueren muy rápido pero hay unos que persisten mucho tiempo esos que persisten más tiempo tiene sentido que sean la característica importante de los datos que resaltan ¿verdad? que van a durar que se van a mantener en mi información y que me van a decir de alguna manera cómo es la forma de los datos ¿si? entonces eso es un poco la idea de la persistencia entonces yo voy viendo aquí que este círculo persiste persiste aquí hay distintos tiempos ¿no? es el radio 1.5 no está el círculo en un cierto momento creo que es el radio igual a 2 aparece ese círculo y ese círculo persiste persiste aquí estamos en el radio no me acuerdo qué radio es aquí pero aquí todavía sigue ese círculo pero en algún momento aquí ya no está se perdió aquí ¿de acuerdo? entonces esa barra representaba sin embargo aquí apareció uno que persistió hasta que se murió entonces digamos que esas clases de homología los círculos los componentes conexos se llaman clases de homología nacen y mueren en algún momento nacen y mueren entender cómo nacen y mueren o cuánto tiempo viven es lo que me da información de la persistencia de la organización de cómo están los datos en la cosa del océano entonces por ejemplo aquí bueno esto es lo que se llama es el diagrama de persistencia yo tengo una colección de datos que están organizados en forma de un elipse y tengo casi la misma este es en negro ¿verdad? y luego en rojo tengo otro conjunto de datos que también está organizado en forma de un elipse pero otros están más dispersos entonces digamos que mis datos reales son estos mis datos que deberían de ser son estos y los de rojo vienen con ruido si yo estoy captando la señal de un satélite y me arrojó un conjunto de datos que deberían de ser los que están en negro pero como hay ruido entonces pues obtengo una cantidad de datos así si yo hago los diagramas de persistencia de eso a mí me gustaría que la persistencia me dijera es que si los datos que estás obteniendo por ahí eran ruido que yo pueda distinguir entre lo que es ruido y lo que no es ruido y estar así entonces para eso hace uno lo que se llama el diagrama de persistencia que es una gráfica muy sencilla el diagrama de persistencia tiene puntos x y es por cada ciclo es decir por cada clase de homología por cada clase de homología voy a poner un punto pero que punto voy a poner son coordenadas x y donde x es cuando nace en mi homología y y es cuando muere o sea es el punto de la vida de cada ciclo de homología x cuando nace y y cuando muere cada circulito ¿si? como son el r para el que nace y el r para el que muere entonces eso me da un conjunto de puntos ese conjunto de puntos los pongo en el plano cartesiano y me da un conjunto de puntos entonces esta es la recta x igual a y los puntos que están cerquita de la recta quiere decir que nacieron y murieron pronto porque la coordenada x es igual a la coordenada y o muy parecida son puntos que nacen y mueren casi instantáneamente que puede suceder un montón de veces sin embargo hay puntos que aparecen lejos de la diagonal ¿qué quiere decir un punto lejano de la diagonal? pues quiere decir que nace en algún momento y que se tarda en morir esto es cuántos la coordenada y o la ordenada es cuánto tiempo se tarda en morir entonces que nacieron en algún momento y se murieron tarde estos puntos son los de interés son los que me van a decir cómo está la organización de los datos porque son la persistencia son los que más persistieron en ese proceso que yo estoy teniendo entonces digamos que esta es como una firma de mis datos el diagrama de persistencia me da una firma de mis datos y cuando digo una firma es porque realmente me ayuda a distinguir cuando yo tengo datos si yo tengo una señal con un aparato un aparato que me da señales con muy poco ruido y otro con mucho ruido entonces me gustaría comparar las dos diagramas de persistencia el rojo y el negro y poder decir o distinguir si son el mismo o no entonces en efecto hay una forma de medir la distancia entre estos diagramas de persistencia que se llaman y esa distancia si me mide qué tan parecido o qué tan similar es el dato o no de tal manera que me ayuda a distinguir si mis datos vienen con ruido o no y cuáles son las características importantes de mis datos y ese es justamente el teorema de estabilidad que es muy importante que es el que le da como soporte a todo el análisis topológico de datos o al menos a esta parte de la persistencia que dice que la distancia entre dos diagramas de persistencia no puede ser más grande que la distancia entre los conjuntos de datos y esto qué quiere decir quiere decir que aún si tenemos datos con ruido el diagrama de persistencia obtenido de estos es aproximadamente correcto pues está cercano al diagrama que hubiéramos obtenido sin datos de ruido eso quiere decir que no importa que haya ruido los diagramas de persistencia con ruido o sin ruido si son muy similares por lo tanto si voy a poder distinguir la característica importante de mi conjunto de datos esas características biométricas del conjunto de datos entonces finalmente este trabajo de análisis topológico de datos lo han llevado también los computólogos están especialmente interesados en esto y entonces han desarrollado programas que me calculan tanto los diagramas de persistencia como las barras de persistencia y todas las cositas que yo estoy haciendo y muchas otras cosas más que se pueden calcular entonces aquí les dejo algunos paquetes que pueden haber hay librerías de R para TDA TDA es por Topological Data Analysis entonces hay paqueterías que me ayudan a hacer esas gráficas y a entenderlos y se pueden divertir un rato con eso porque usando todos sus datos y ver aquí lo importante es dependiendo de la métrica que yo estoy usando es el tipo de información depende que quieran ustedes medir que tiene que dar una métrica adecuada y eso les va a arrojar información esto de análisis topológico de datos se ha utilizado desde reconocimiento de señales hasta análisis de patrones genéticos a especialización de células madre reconocimiento de figuras y de imágenes en movimiento distribución de enfermedades distribución de enfermedades vectores se les ha aplicado en este proyecto de datos y lo que ha pasado ahora como es apenas una rama nueva digamos que está apenas vinculándose con todo esto de la ciencia de datos y con las aplicaciones concretamente lo que pasa es que los matemáticos hacen un análisis y de repente llegan con los médicos y le han ajustado sus datos y los médicos son los que interpretan ah no mira si quiere decir que aquí el virus hizo tal cosa reconocen ciertos patrones que se están dando en la transmisión de enfermedades y entonces ha brindado como una herramienta útil además a todo el bagaje que ya existe de herramientas de la ciencia de datos usuales entonces esta topología me ha dado una rama útil para estudiar aquí les dejo hay un grupo fuerte de gente que hace análisis topológico de datos en el CIMAT sobre todo en CIMAT Guanajuato y entonces aquí les dejo las ligas en estas ligas ustedes van a encontrar un montón de recursos desde los programas que les estoy diciendo hasta notas conferencias pláticas encuentros de análisis topológico de datos por si les interesa cada año o aproximadamente cada año cada dos años se hace un encuentro un taller de análisis topológico de datos donde la gente platica los avances que se tienen en el área y se dan talleres se dan introducción a todo ese tipo de cosas se hacen cosas para estudiantes etc en el CIMAT hay un grupo fuerte entonces este es uno y aquí estoy yo eso es básicamente hay muchas más cosas que se puede hacer con el análisis topológico de datos yo nada más presenté las ideas generales de esta persistencia pero eso fue solamente el inicio y era como una probadita para que para que vieran cómo estaba la cosa entonces cualquier cosa ahí tienen mis datos si tienen dudas ya que esto está de moda lo de la tasaña y un ejemplo básico que está en todos los tutoriales para aplicar la gestión lineal que es donde tú tienes tu matriz que te calcula como es que al final le cuentas tienes todos tus datos y al final te da un precio de los carros y de ahí aplicas cierto algoritmo y ya te como es haces un aplicas el algoritmo al 70% de los datos y ya te estás con el 30% de los datos lo único lo poco clarita aplicar esto se podría aplicar ahí y que nos daría esto se lo han aplicado en combinación como una como es o sea yo le puedo hacer análisis topológico de datos puedo distinguir ciertas formas y entonces ahora puedo prestar atención por ejemplo a los clusters y entonces ahora cada cluster entonces poder decir ahí cómo se distribuye puedo hacer una regresión lineal puedo hacer entender por ejemplo a este ejemplo de datos que yo sé qué veríamos ahí o sea si aplicáramos esos datos que están en internet ahí depende depende qué métrica qué es lo que estás midiendo y o sea por ejemplo yo puedo por ejemplo en cuestiones genéticas les voy a dar un ejemplo de una cosa que yo lo he utilizado entonces están las células madre que no están diferenciadas las células madre tienen muchos genes que están activos o no activos son prendidos y apagados entonces cada gen no diferenciado de una célula o cada célula no diferenciada la puedo ver como un vector de genes prendidos o apagados entonces conforme los genes van interactuando entre ellos eso me genera un sistema dinámico se llama se van especializando las células hasta llegar a un estado fijo ese estado fijo es ya cuando la célula madre se define a un órgano entonces yo quiero estudiar el trabajo que le cuesta a cada una de esas células especializarse entonces yo tengo un montón de datos que son los genes y dos datos me interesan ver cómo mido el gasto o el trabajo que tiene especializarse si me tomo dos datos entonces el número de bits en los que difiere el número de bytes me da información de cuántas veces tuvo que cambiar el gen para llegar de un estado a otro entonces eso es una distancia entre los otros entonces si yo le aplico la homología persistente y encuentro por ejemplo los clusters la cero homología los clusters me está diciendo me está hablando de conjuntos de genes que son muy o conjuntos de células que son muy parecidas y que se están especializando a órganos similares porque el trabajo que está teniendo va a ser más o menos similar entonces yo estoy midiendo con esa distancia genes que se especializan o células madres que se especializan a cosas similares estoy estudiando la trayectoria y también con el análisis topológico de datos estoy entendiendo cómo están los bloques en cada uno de los estados digamos del sistema dinámico cuando lo voy afiliando no sé si el algoritmo genético que también ahí pudiéramos estudiar el algoritmo genético para ver qué part fue la que le llevó a la solución exactamente si también utilizamos algoritmos genéticos justamente para a fin de cuentas como estamos trabajando con energía y gastos nosotros queremos optimizar ciertas cosas pero como tenemos un conjunto enorme de datos y es discreto no puedo utilizar la teoría clásica de ecuaciones diferenciales entonces uno utiliza métodos numéricos tipo como estos redes neuronales para optimizar y encontrar trayectorias más eficientes por ejemplo y que es más o menos la misma se combina de todo todo se utiliza ¿alguna otra pregunta? bueno pues le agradecemos de nuevo al doctor gracias aplausos 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 aplausos